El sector rural de Santa Teresa se vistió de alegría con el quinto encuentro descentralizado de las fiestas del campesino 2023 en Dabeiba. La población indígena disfrutó de la música a cargo de Miguel Martínez y su conjunto, Son Parrandero y Leonardo Betancourt. Además, los concursos, la rifa, los múltiples premios, los productos agropecuarios, la entrega de ayudas donadas por la DIAN y el Café Literario se sumaron a esta gran programación que busca homenajear a los campesinos y su ardua labor que desarrollan día a día.